30 de agosto de 1985. Estoy en la plaza de toros de Colmerar Viejo. Aquí en esta plaza es donde haría su último paseillo José Cubero el Yello. Vamos a visitar su tumba y vamos a recordar brevemente su historia. Acompañadme. Soy Loren, esto es Territorio Necropolis y hoy vamos a visitar la tumba de uno de esos toreros que dejó huella no solamente por su tauromaquia, sino por haber perdido la vida dentro del ruedo y a una edad donde el guión de la vida no dice que vayas a desaparecer. El Yello fallece un 30 de agosto de 1985, pero viajamos un año antes donde se forjó el mito y la leyenda del Yello y fue el 26 de septiembre de 1984 en la plaza de toros de Pozo Blanco en Córdoba. El día compartiría cartel con Francisco Rivera Paquirri y con el maestro Vicente Ruiz el Soro. Mayores sabréis, Paquirri perdía ese día la vida. Le cogió el toro avispado, viviéndole mortalmente. Y el Yello, sin saber que su compañero de Eterna iba mortalmente herido, le tocó matar a su toro. Estamos llegando al mausoleo de la tumba de José Cubero el Yello. La verdad que es espeluznante pensar que el año siguiente a esa corrida, él mismo iba a correr la misma suerte. Aquí tenemos la tumba del Yello. La verdad que es un mausoleo impresionante. Es espectacular. Además, súper bien cuidado, súper limpio. La verdad que es una maravilla. Está a la altura, la verdad, del toro de lo que fue. Y llegamos al 30 de agosto de 1985 en Colmenar Viejo, en la plaza de toros. Yello entra en ese cartel sustituyendo al maestro de camas, a Curro Romero. Que la noche anterior al festejo comunica a la empresa que no puede torear, facilita un parte médico, con lo cual no hay problema. Tenía lesiones para hacerse que en la espalda y no podía estar en la corrida. El Yello se entera, viniendo de madrugada, después de torear de Calahorra, que va a entrar a formar parte de la Eterna ese día. Estaba con el maestro Antonio Chenel, Antoñete, que algún día haremos un vídeo sobre él, creo que se merece un vídeo exclusivamente para él. Y con José Luis Palomar. Yello necesita demostrar la injusticia que ha habido con él, por dejarle fuera de muchas de las ferias ese año. Y la verdad que esa corrida va a ir a por todas. Y llegamos al momento de la acogida mortal de Yello, son las 8 y 50 de la tarde. Cuando se dispone a entrar a matar a Burlero, que es de la ganadería de Marcos Núñez, pincha, vuelve otra vez a entrar. Y en esta ocasión sí que deja una estocada en todo lo alto, quedando justo el toro por los adentros. En ese momento el toro se arranca y aunque el Yello con la muleta intenta desviarle para que no le coja, finalmente le hace caer al ruedo, a la arena, y él mismo intentando escapar del toro da vueltas sobre sí mismo. Desgraciadamente el toro, que va a ir de muerte, y un toro cuando va a ir de muerte es asesino, finalmente le coge, le cornea, le levanta y prácticamente le mata en el acto. Aunque los subalternos intentaron todo lo posible, poniendo los capotes para que hiciesen ademán y pudiese ir con ellos, la verdad es que el toro tenía una fijación y era ira por el Yello. El Yello prácticamente murió en el acto y solo le dio tiempo, según lo que contó en ese momento uno de sus subalternos, el Pali, diciéndole que, Pali, este toro me ha matado. Como veis solamente pone el apodo que tenía el Yello, se quedó en vez de José, el Yello, se quedó como Yello. No está puesta la fecha, por cierto, del fallecimiento, me imagino que tendrá algún motivo especial para la familia. Y bueno, la verdad es que es una estatua impresionante, a la altura del torero. Como siempre os digo, no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Si os ha gustado, suscribiros, dadle un like. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.